Si tú sientes cerca un barullo y no sabes... ¡No se puede! 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 ¡No sin Cristo! A ver los que no puedan vivir sin Cristo levanten sus manos... ¡Eso! Y ahora vamos a hacer esto, mis hermanos, miren, a ver donde están los deditos gorditos... A ver los deditos... y vamos a adelgatarlos y vamos a ponérnoslos para nosotros. Y vamos a decir, yo no puedo vivir sin Cristo... ¿OK? Y después... ¡Levantenos! ¡Y agarr gar fi! Y apunta a tu hermano, y le vas a decir, tú no puedes vivir sin Cristo ¿OK? Primero tú, después tu hermano A ver, vamos a ver todos Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Ahora vamos a ver Tú no puedes Yo no puedes A ver A ver A ver Con los pies A ver Los que puedan brindar con voz y con alegría Vamos haciendo, a ver todos A ver Vamos aquí todos Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Y mi santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mi alma y todo mi ser Y después vas a ganar a tu hermano Pero agáralo Quizás tu hermano Va a ser de Ay no, no A lo mejor como el hermano Que está con los brazos cruzados A lo mejor no se va a dejar agarrar Porque el hermano Agarre eso, hermano Sobre las aguas Y alguien que caminó Sobre las aguas Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí a vos A ver todos Estaba aquí a vos Vamos todos A ver 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 Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mi espalda Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mi alma y todo mi ser A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Y con los rayos A ver todos Para el frente, para atrás Para el frente, para atrás Que mantenga, a ver Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo A ver todos Machacarlo, machacarlo Machacarlo con el Señor Con el poder A ver todos Para machacar en la cabeza al diablo A ver todos Para machacar en la cabeza al diablo A ver si fuera Machacarlo, machacarlo Machacarlo, machacarlo Con el poder A un sacito La sangre de Cristo Quiere el poder, la sangre de Cristo Quiere el poder 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 Porque el Señor Tiene el poder Todos A ver Machacarlo, machacarlo Machacarlo con el Señor Machacarlo con el Señor Con el poder Poder, poder Eso Que vamos a decir todos Tiene poder Tiene poder Tiene poder A ver otra vez Tiene poder A ver si fuera el grito De Julio No, 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 no Vamos a decir todos A ver Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder De Dios Tiene poder Tiene poder DeOL Imagacará Tiene poder Te Tiene poder ¡Suscríbete! 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 ¡A ver a los hombres! ¡A ver a los hombres! ¡A ver a los hombres bailar! 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 Puebla hacia el interior Puebla hacia el demonio Amén, Jesús, Señor ¡Vamos! No puedo parar de alabártelo 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 ¡Gracias! 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 Desde que te encontré Ya no traigo mis zapatos al revés Respiro hoy de ti Risa en la galla en tu rostro Puedo ver Que gusta vos en mi guitarra En la fin nuestras cuerdas blancas Desde que te encontré Cualquier marea me hace los marcados Y el rostro perfume No ando nada despejado Eres la voz de mi guitarra A ti que tapaste en tu vientre Dolor y falsación A ti que peleaste por muñas y dientes Valiente en tu casa Y cualquier lugar A ti que nos acerrías Cualquier avril A ti que te encontré A ti que te encontré Por mis versos Dicen mis pintorias A ti mi respeto Señora 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 A ti mi guerrera impensible A ti luchadora A ti luchadora A ti que te encontré A ti que te encontré A ti que te encontré Alabaré 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 Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gracias por ver el video.